Hola amiguitos, ¿cómo están? Pues en esta ocasión como es sábado les vengo a traer un diseño muy sencillito pero la verdad siempre, no sé por qué me pasan que los sábados trato de hacer diseños así muy, pues muy sencillos como les menciono, pero creo que son los videos que más les gustan y de verdad que cuando terminé este video me encantó espero que a ustedes también les guste, así que comencemos bueno mis chicas y chicos ya tenía el primer aplicado, aquí vamos a estarnos aplicando esa capita muy ligerita de acrílico cristal porque vamos a estar utilizando este acrílico sumamente pigmentado es un tono morado, uva pero bien oscuro como pueden ver estas uñas no se van a encapsular, así las voy a estar aplicando solamente utilizando este acrílico limpie donde manché mi cutícula bien rápido antes de que se me seque y continuamos aplicando esta otra perlita, la aplico en el centro de la uña, la llevo de lateral a lateral y barro hacia la punta dejé secar un poquito porque a continuación en la otra uñita ocurrió un accidente con el acrílico no accidente pero para que vean ustedes que por esa razón a mi me gusta dejar secar un poquito el acrílico porque como que se deforma la uña, como les menciono en la otra uñita van a mirar lo que me pasó y bueno mis chicas aquí aplicamos en punta la perlita más pequeñita y la barro cuidadosamente hacia el área de cutícula se me fue un poquito de acrílico así que retiré para emparejar ahí pues esa zona de la uña y ya para finalizar toda la aplicación de la uñita aplicamos la última perlita en área de cutícula y rápidamente la barro hacia la punta y así nos queda, como les digo así va a quedar, ya no se va a encapsular ni nada con el acrílico cristal, pero les voy a ser muy sincera, este acrílico me gusta a mi encapsularlo porque cuando se pule como que se queda veteado el tono, eso me pasó a mi pero será porque trae brillitos y todo eso y bueno mis chicas aquí continuamos aplicando y de la misma manera voy a estar llevando la misma secuencia de aplicación que la uñita anterior aplicando perlitas por perlitas sobre toda la uña también como es un tono bien oscuro me da miedo levantar perlas muy grandes porque es un tono difícil porque donde toques piel pues manchas automáticamente y bueno mis chicas ya solamente pues aquí vamos a estar emparejando el acrílico donde no me quedo muy parejo en área de cutícula y miren ahí en punta se me empezó a ir el acrílico para los lados así que me tuve que salir de cámara para acomodar ese acrílico es por eso que les digo que a mí me gusta darle un tiempo de secado para que no se me mueva cuando voy a estar aplicando las demás perlas en la uña yo lo quise hacer de esta manera para ver qué pasaba y también porque es más rápido yo entiendo cuando vas aplicando y aplicando perlitas pero pues te ahorras tiempo como te menciono pero ya no lo volvería a hacer le daría un como pueden ver aquí va perdiendo el brillo el acrílico es cuando yo aplico las otras perlitas y así le voy a seguir haciendo porque no me gustó lo que me pasó con el acrílico y pues aquí también mis chicas en punta aplicamos esta perlita y la barro hacia el área de cutícula cuidadosamente y ya para finalizar la uñita aplico esta perlita en área de cutícula y la llevamos completamente hacia la punta así nos quedaron las uñitas como pueden ver no dejo muchos escalones ni ni bolitas en la uña así que pues nos ahorramos más tiempo al momento de limar las uñas voy a estar limando comenzando en laterales cuidadosamente lo voy a estar haciendo también cuadro mi punta después paso a utilizar mi drill y comienzo a utilizarlo en el área de cutícula que para mí es que yo utilizo el drill si no lo si no pues no lo utilizar a mí chicas porque me gusta mucho limar en el área pues de la cutícula porque con las otras limas como son muy gruesas y nos íbamos a tardar más tiempo limando nos lastimamos muy feo la cutícula así que para eso yo le doy uso a mi drill y más esta punta de seguridad es bien segura y llega muy bien a zonas pues que están muy cerca de la piel como pues es el área de cutícula también me gusta utilizarlo en la superficie de la uña sobre toda la uña pero más más para limarme el área de cutícula y ahora que ya utilicé mi drill paso a utilizar esta lima de mano y limo toda la superficie de mi uña si hace falta cuadrar más punta lo hago o laterales tú vas viendo a cómo vas limando cómo te va quedando tu uñita ya una vez limada la uña voy a estar puliendo pero no al exceso al extremo porque ya saben que si limamos mucho mucho al momento de aplicar el gel v se corre para todos lados a mí me ha pasado que no me queda parejito como todo es porosidad en la uña hasta ese detalle es importante chicas si no es fácil lo de las uñas me encanta pero tiene su modo todo esto de las uñas acrílicas retiré muy bien todo el polvito me fui a lavar mis manitas les quiero comentar de esto que compré yo es el metal metal y flakes pero de esta marca chicas ya ven que les hice un diseño anteriormente con el de mia secret creo que el de mia secret me costó 7 dólares pero era en tornasol y yo me lo ordené para calarlo en doradito me costó tan sólo un dólar chicas y aquí vamos a ver si realmente nos funciona vamos a estarnos aplicando en esta uña porque en esta uñita solamente lo voy a estar aplicando este efecto aplicamos nuestro gel v uniformemente y lo llevo a curar hacia la lámpara cuando esté curado levantó el efecto con esta brochita que es para maquillaje lo empiezo a ver ir el producto a la uña en las partes deseadas en esta ocasión lo voy a estar aplicando en toda la uña lo más que se pueda creí yo que iba a ser el mismo material que la ala de ángel así medio obrece citó pero no chicas creo que él no estoy al 100% convencida pero creo que un 95% es casi parecido al de mia secret me gustó muchísimo como pueden ver y se me aseguró también a ese gel de vetro ese doradito tan bonito así se me afiguró me encantó ahora solamente para cubrir y proteger el efecto vamos a estarnos aplicando el gel v y así nos quedó de verdad chicas que me gustó muchísimo a pesar de que es un dorado así amarillo se le mira muy bonito a la uña en mi cajita de descripción claro que si les voy a estar dejando el link tan sólo un dólar con envío gratis en ebay lo compré en estas otras uñitas vamos a estarlas haciendo mate con este gel este gel te da las uñas mate con tan sólo curar en la lámpara llevamos a curar nuestras uñitas a la lámpara y ahora el decorado va a llevar estos cuadritos metálicos doraditos y unos swarovskis claros y doraditos también vamos a los pegando primero con la resina quise hacerlo así chicas porque si contorneo yo mi swarovskis mi decoración con el efecto mate me dio miedo porque esto es algo que se nota como pueden ver a la perfección también traten de de tratar de aplicar la decoración lo más bonita posible porque todo se le nota yo he hecho el efecto mate en las uñas y he llegado a manchar la uña y ya no se le quita tienes que quitar otra vez todo el efecto o si lo quieres dejar así pues déjalo pero se mira no se mira también se mira más bonita toda la uña mate verdad sin sin manchadero de resina así que sean muy cuidadosas cuando vayan a aplicar su su decoración como pueden ver hice esta guía como una coronita chicas así algo muy simple pero quería que le hiciera juego a esa uña metálica dorada y así nos quedó la decoración vamos a estarle dando un toque todavía más doradito con estos balincitos así nos quedó algo muy sencillo pero de verdad de verdad me encantó este diseño de todos los que yo he hecho aquí en mi canal creo que este ha sido uno de mis favoritos no el favorito favorito número uno pero si me gustó muchísimo y no sé si ustedes les interesaría como ya estamos en épocas románticas de san valentín que ya casi se llega no sé si quieran que se los traiga pero en rojo hay no sé chicas me gustó muchísimo si les interesa la idea si les interesa mirarlo en rojo pero tal vez ya no el mate tal vez todo brillo citó con el gel pues que te da el brillo en las uñas déjame en en los comentarios qué te parece si de ahí con muchísimo gusto me pongo a hacer ese diseño en rojo si te gusta más el mate el mate me dejas o brillo citas como tú las quieras me dejas saber en los comentarios estaré mirando su punto de vista y si veo que si quieren en rojo me pongo a grabar ese vídeo y para el martes se los paso a compartir con muchísimo gusto y esperando mis chicas y mis chicos les haya gustado algo bien facilito sencillito pero hermoso de verdad me gustó no 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 es porque yo lo haya hecho sino que yo reconozco cuando no me gustan mis diseños así pues obvio chicas pero siempre tratando de traerles algo bonito para ustedes porque yo estoy bien agradecida por eso me esfuerzo chicas dejo de hacer cosas por traerles algo pues más o menos de buena calidad todavía me falta muchísimo pero trato de esos de esforzarme por traerles algo interesante yo valoró mucho el tiempo que me prestan en mirar mis vídeos de verdad que se los agradezco muchísimo ahorita chicas me ando cambiando de casa ya podré tener también mi propio cuarto para las uñas ya que quedó uno disponible y en cuanto yo arregle este ese cuarto con todos mis muebles citos se podría decir para las uñas yo les voy a compartir el tour de ese vídeo también porque siempre me preguntan muéstranos su rico su rinconcito para las uñas pero es que yo antes no tenía porque pues no tenía un cuarto disponible para las uñas y siempre les decía lo siento pero no tengo pues era la verdad chicas era una batalla el grabar y mover todo pero lo hacía con mucho mucho cariño porque esto me encanta pero ahorita ya ando cambiándome y espero muy pronto poderles compartir ese vídeo con mi cuartito para las uñas esperando de todo corazón les haya gustado este diseño mil gracias por acompañarme y si lo quieres ver en rojo pues me dejas en los comentarios los quiero los quiero muchísimo gracias por haber estado aquí bye y y y y y y y y